Quiero comentar sobre un robo ocurrido durante esta madrugada en la comuna de Quilicura, en una empresa frigorífico que se llama Isestar. En imágenes de Pablo Cáceres, entonces, te voy a pasar a mostrar cómo está este lugar mientras se están realizando dirigencias acá adentro por este robo ocurrido a las 3 de la mañana cuando un grupo de aproximadamente 20 delincuentes ingresa en 5 camiones hasta este lugar para intentar llevarse mercadería. No lo lograron afortunadamente, ya que por un oportuno aviso a carabineros de uno de los guardias se hace presente la policía en este lugar y finalmente evita que puedan llevarse toda la mercadería. Ojo, hubo acá bastante violencia en algún momento, ya que el grupo de antisociales intentó maniatar a los guardias, les requisaron sus celulares y gracias a esta acción finalmente pudieron ingresar. Se aprovecharon del poco control que había, porque llegaron en 5 camiones y derechamente pasaron, ingresaron y es adentro de la empresa cuando se bajan y ya con violencia finalmente amenazan a los guardias, les requisan sus celulares y comienzan a intentar concretar este robo. Pero de todas formas, uno de los guardias logra esconder su celular y es este guardia que precisamente pocos minutos después llama a carabineros, les comenta de este robo y se acerca hasta este lugar la policía. Los delincuentes se dan cuenta de esta situación y comienzan a escapar en los camiones, logran escapar 4 camiones y aproximadamente 18 delincuentes. Pero uno de ellos que iba manejando un camión se encuentra de frente con carabineros al salir, se hace el desentendido, como que él no estaba participando de este robo, pero finalmente carabineros se da cuenta de que era parte del ilícito ya que andaba, por ejemplo, sin placa patente. Precisamente posterior a esto además se da cuenta que otro de los delincuentes estaba escapando por el perímetro y es atrapado intentando escalar una reja y finalmente carabineros detiene a dos, entonces del total de casi 20 ladrones que ingresaron hasta este lugar. Y otro dato también, Rodrigo, es que se llevaron a dos guardias a bordo de uno de los camiones y los soltaron en la comuna de Renca. Toda esta información en desarrollo, obviamente, carabineros sigue realizando todas las investigaciones. ¿Y hablamos de un hecho puntual o hablamos de una seguidilla de sucesos que terminan en esto, Diego? No, hasta el momento un hecho puntual. Nosotros de todas formas estamos reporteando si han habido antecedentes similares, pero lo que señalaba carabineros es que acá los delincuentes se aprovecharon del bajo control que pudo haber habido ya que obviamente los guardias ven que llegan cinco camiones y dan por hecho que vienen a retirar mercadería. Es común que entren muchos camiones acá a hacer este tipo de trabajo durante todo el día y durante la noche. Por ende, no les llamó tanto la atención que llegaran camiones y que ingresaran. El problema, como te decía, es que una vez dentro de la empresa, finalmente los delincuentes muestran su verdadera cara, por decirlo, y maniatan a los guardias, les requisan sus celulares y comienzan a intentar realizar este robo. La reacción oportuna de carabineros y también la acción de este guardia que les avisa, permitió que no se llevaran mercadería. O sea, el robo no se concretó. Esto termina con dos personas detenidas, bien digo, y esto puede dar pie para poder seguir investigando y conocer la identidad de los demás participantes de este ilícito, Rodrigo. Muchas cámaras me imagino que hay. Empresas con recursos, tanto dentro como fuera, que van a servir y harto para esta investigación. ¿Hay imágenes que ya hayas podido ver que se hayan ya masificado o aún no? Por el momento no hemos tenido acceso a imágenes. De hecho, nosotros estamos en este lugar intentando tener ese material, pero no han dado acceso de la empresa. Muchas veces estos videos son entregados a carabineros y periciados, obviamente, por ende, ahí quedan en absoluto resguardo y se evita a veces su publicación. Pero de todas formas es algo que nosotros estamos muy atentos a cualquier tipo de novedad, Rodrigo, porque de todas maneras esto está en pleno desarrollo. Falta encontrar, obviamente, definir la identidad de quiénes, los demás 18, los otros 18 participantes que participaron en este ilícito. Te invito a que revisemos entonces declaraciones de lo ocurrido de noche acá en la Comuna de Cris. Quienes al ingresar intimidan a los trabajadores que se encontraban en este lugar, sustrayéndole a estos sus teléfonos celulares para posteriormente tratar de sustraer especies de esta misma empresa. Logrando que no se concretara el robo en este frigorífico. Además, logrando la detención de dos personas. Una de estas que se iba dando a la fuga y que fue encontrada saltando uno de los cierres experimentales de esta empresa. Y otro de los detenidos es uno de los conductores de un camión. Ahí estaba entonces, habrá que estar muy atentos a cualquier nueva información respecto a este tema y de la identidad de quienes participaban en este robo. En un momento...